Josefina Josefina Toditas tenían apodos, miren que casualidad La que bailaba con Polo le dicen Paterraja La que bailaba con Juan le dicen Boca de Caimán La que bailaba con Nacho le dicen Cara de Gancho La que bailaba con Toño le dicen Nariz de Moño La que iba con Fortunato le dicen Cara de Gato La que andaba con Ramón le dicen Cara de Camión La que andaba con Miguel le dicen Boca de Carriel La que andaba con Angulo le dicen Cara de Gato Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Josefina Hizo un baile cuando ella vivía en su tierra Y yo ahora Vengo a contarles la historia de las parejas Josefina Hizo un baile cuando ella vivía en su tierra Y yo ahora Vengo a contarles la historia de las parejas Toditas tenían apodos, miren que casualidad La que bailaba con polo le dicen paterraja La que bailaba con Juan, le dicen boca de Caimán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de Ganchón La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de Gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de Camión La que andaba con Miguel, le dicen boca de Carrién La que andaba con Angulo, le dicen cara de Cruz Culebra Cascabel 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 Culebra Cascabel